Sí, hay mucha expectativa, hay mucha emoción, y es lo que se siente siempre cuando terminan los exámenes en la Facultad de Medicina. Para la Facultad siempre es un desafío, digo, tener nuevos ingresantes, ir ampliando toda la carrera. Sí, para la Facultad siempre es un desafío y es lo que tratamos siempre, de que este examen de ingresos sea lo más transparente posible. Gracias a Dios todos los años conseguimos eso y esperamos que este año sea igual. El tema de los nuevos ingresantes, ¿cuándo se acoplan, digamos, a la Facultad? Las clases comienzan el 5 de marzo, el lunes 5 de marzo comienzan las clases, ahí se acoplan los estudiantes del primer curso, los que van a ingresar ahora. Y es un gran momento, esto se ha vivido desde el 2005, 13 años consecutivos, en que por un lado estamos muy felices por las 40 plazas, pero también siempre nos trabaja, de que hay una gran población, de que no puede estar todo, porque esta es una plaza limitada, pero nos sentimos bien como institución en el sentido de la alta confiabilidad que se tiene en esta prueba que administra año tras año nuestra Facultad de Medicina. Bueno, doctor, una etapa concluida, siempre la etapa preparatoria para el ingreso es bastante difícil por las fuertes emociones que hay. Sí, sin duda, le vemos a padres de familia, prácticamente por cada postulante hay una movilización de toda una comunidad, de toda una familia, y hay una gran expectativa, un gran compromiso para la Universidad Nacional de Concepción, en especial para nuestra Facultad de Medicina, que es la primera en haber instalado la educación terciaria en forma oficial en nuestra institución. Entonces, celebramos con la familia el ingreso de 40 jóvenes para esta difícil carrera, y alentamos a quienes hoy no pudieron acumular los puntajes necesarios a que sigan perseverando, porque, en definitivo, muchos de los médicos sostienen la tesis de que medicina no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia y perseverancia.